No te dejaré destruir la democracia, esto es lo que le ha dicho el Ministro de Justicia Nidal Torres al Congreso Golpista manejado por Keiko Fujimori después de que aprobaron por insistencia la ley que regula la cuestión de confianza. Todos sabemos que esto es parte de una conspiración de esos corruptos del Congreso que buscan arrinconar a Pedro Castillo, tenerlos con las manos atadas para que no pueda disolver el Congreso ante una conspiración de esta mafia y así tener el terreno allanado para lograr la vacancia de Pedro Castillo. Bueno, el Ministro de Justicia va a presentar una acción de inconstitucionalidad no va a dejar que estos mafios se hagan con la suya, es muy probable que le den la razón porque esto ya se ha evaluado antes en el TC, pero Pedro Castillo aparte de prestar esta acción legal también debería convocar una movilización para que los trajadores no repudien a este Congreso Golpista que lo único que buscan es tomar por la fuerza el poder, es decir, lograr de forma ilegal y golpista lo que no pudieron hacerlo de forma democrática en las urnas donde el pueblo los repudió por tercera vez porque el pueblo por tercera vez repudió a la mafia fujimorista. Bueno, me gustaría saber qué piensen ustedes sobre esto, les pido que comenten el video, que leen like y se suscriban al canal.